¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el campo? Aquí estamos, les diría viéndonos, pero realmente nos estamos oyendo, ¿verdad? Ustedes me oyen a mí Y ustedes me escuchan, yo no los veo, pero aquí estamos en contacto Hoy queremos hablar de algo, no sé si va a ser novedoso Pero hay algo que queremos ayudar a promover Y ya que sabemos que nos ven como canal Y aprovechando aquí estas imágenes del rancho La Esmeralda Que trabaja con la línea, ya saben, Guir, Girolando, Media Sangre Entonces, queremos hablar de algo que algunos, al leer los comentarios, vemos que les preocupa bastante Y es de, por qué razón, algunos todavía no se atreven a trabajar con esta raza Hablando específicamente de la raza Guir Algunos pues objetan que no es una raza que dé mucha leche para el gran precio que tiene Porque deben saber amigos Que hemos estado ahí indagando un poco en el mercado Y sí, la raza Guiré es bastante cara, ¿verdad? En comparación con otras, otras vacas, otras razas Y otro detalle que a algunos tal vez no les gusta mucho Es que dicen, pero si tiene solo meses Me la dan más barata Y han descubierto que no Que el precio suele ser igual como si fuera grande O el precio no es tan pequeño Como quizás algunos se imaginan Y ahí van a perdonar que me oigo un poquito cansado Pero estoy subiendo un cerro por acá, ¿verdad? Y el asunto, o lo que nos han dicho los amigos ganaderos Es que ellos, en lo que respecta a precios Lo que hacen es vender la genética Entonces, una genética buena, pura Pues no importa el tamaño del animal Pues va a tener siempre un precio elevado Si alguno de ustedes que me están oyendo Considera que esto no es así Y pues, háganmelo saber en los comentarios Cuál es su opinión al respecto O qué saben ustedes Pero si hemos escuchado Ese Ese comentario Me voy a hacer aquí a un ladito Porque Si sigo caminando Me voy a ir muy cansado Y necesito Tener juelgo para poder hablarles, ¿verdad? Así es que Lo que les estaba diciendo sobre los precios Esos son los que hemos podido averiguar Que como se vende la genética ya en su pureza Y ha sido todo un proceso Para poder conseguir una línea pura Pues entonces De ahí el precio Por todo lo que se ha invertido En veterinarios En vitaminas Y que a veces para lograr La pureza de una raza Se necesita de mucho procedimiento Y mucha paciencia Dicho eso Pasamos a lo siguiente Hemos estado Conversando con veterinarios Con ganaderos Por supuesto Y una objeción Que nos ponen mucho es Que no digamos Que el guir es lechero Que el guir no es lechero Es de carne O es de doble propósito Pero si hicimos guir lechero Que no es del todo cierto Bueno Respetamos eso Pero aun cuando platicamos Con veterinarios Y ganaderos Que manejan esta línea Incluso en ferias ganaderas Los mismos jueces Hablan de que la raza Guir Es una raza Que a estas alturas Tal vez no el guir original Venido de la India Pero si el guir mejorado En Brasil Ya es una raza especializada En producción de leche Les parece mejor Si digo así la frase Es una raza especializada En producción de leche Que vendría siendo lo mismo Pero Dicho así Digamos más Científico Y de hecho La hemos visto compitiendo En ferias ganaderas Hemos tenido la oportunidad Porque algunos dicen Queremos ver cuando se ordeña Está bien Y quizás Aunque el mejor parámetro No sería Al verlos en una En una feria Porque las que se mandan A competir en feria Son Digamos Razas Estabuladas Donde se le da Un tratamiento especial Las más comerciales No se ponen a competir Pero Digamos que Si muestra Lo que es capaz Con un buen cuido Esta raza Incluso A la raza Que es lechera Por Supremacía Que es la Holstein Ya ha sido derrotada Por la raza Que sea de buena producción Lechera No pierde tampoco El doble propósito Que tiene la raza Que también produce Buena cantidad de carne Por lo tanto Es que podemos llamarle así Así es que los amigos Que nos corrigen eso Pues no están equivocados Pero tampoco Creemos estarlo Al decir que Es una raza Que el día de hoy Con las mejoras Que se le han hecho Es una raza Con una muy buena Producción Lechera Aparte de eso Hay un dato Que me gustaría Que en los comentarios Nos dijeran Si manejan esto También Y es de que La raza Gear También ha sido usada Para Formar Otras dos razas Y aquí por favor En los comentarios Corrijanme Yo voy a decir La frase Pero ustedes me dicen Si es falso O es verdadero O tal vez Me faltó aportar Algún dato La información Es esta La raza Gear Participó En la formación De la raza Brahman rojo Y la raza Indo Brasil En tanto tiempo Que hemos estado Haciendo reportajes Sobre esta raza Es primera vez Que vemos Esta información Yo al menos No la manejaba Que la raza Gear O de la raza Gear También se usó Para producir La raza Brahman rojo Y la Indo Brasil Yo sabía Que la Gear Se usaba Para sacar La famosa Girolando Con 5 octavos De Holstein Y 3 octavos De Gear Lo explicamos En un video Ahí sacábamos La raza Girolando Pero Leí otra Información Que decía Que la raza Gear También participó En la formación De la raza Brahman rojo Y la raza Indo Brasil Así es que Díganme por favor En los comentarios Si que tan cierta Es esta información O si no lo es Pues ahí lo vamos A ir corrigiendo En un futuro video Para aclararlo O hacer un reportaje Sobre esto Específicamente Así es que Y lo clásico Que hemos dicho Que la raza Gear Es resistente A climas Tropicales Amazónicos O caribeños Y en ese sentido Es que le gana Al Holstein Porque baja Su producción En este tipo De climas Es una raza Con mucha adaptabilidad Y rusticidad En nuestro trópico Y su docilidad Pues los hace Muy Muy manejables Y su elegancia En su forma También Los hacen Un animal Muy bonito Pues eso Les quería compartir Y espero Sus comentarios Ahí en la Caja de comentarios Sobre que opinan De toda esta información Ahí los veo Saludos Así que